Arrenca el compromiso del estadio Iván Elías Moreno Juegan las escuadras del Deportivo Municipal de Unión Comercio De manos García, tira el taco García Vamos 22, casi 23 minutos de juego Hoy fue una gran... Es sabido que se rige todo mediante el acumulado Para determinar... Ahí está la bandeira Abriendo con García Listo para la manga García, va García, levanta la mirada García la entrega con la bandeira Ahí va Pedro Gutiérrez García Corso Ya te confirmo Jorge, en breve Pues, este entendía que no había falta Ahora la salida de Lucho García Se viene Deportivo Municipal Ahí está García, va a sacar tu agua Vamos a sacar tu falta Acá vamos a ver Ahí vemos, ¿no? Un empujón De un cristal O por ahí alcanzar Cuidado García Gutiérrez 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 ¡Felicidad máximo! Entre la gente de Lucho García Van con todo Lo vemos a Vega Lo vemos a Carbona Lo celebra Grioni en el banco Gran triunfo hasta el momento de Muni Que le hace 4 a Comercio Buena jugada de Pedro Gutiérrez Que combina con García, ¿no? García le devuelve Prácticamente lo deja solo Y define bien Aunque el arquero Oroco logra tocar ese balón Ahí vemos Pero la pelota bien dirigida Que gol Que gol